El baile El baile ¿Qué más quieres decir? Ricardo Estive A ver, presenta el show A ver, mi look para el... Ahora sí Bienvenidos al show Amor y Fuego DJ Sanes, por favor La música Séntala Pero la música Oye, pero muy bien La camisa, la carrera ¿Otra, otra? Este paso Este es a las 3 de la mañana Este paso, J Este es a las 3 de la mañana A ver de nuevo ese paso A ver de nuevo ese paso, por favor Río, río Te quiero enseñar Te quiero enseñar A ver ¿Te voy a enseñar? Bonito, bonito, por favor A ver A ver A ver, le voy a enseñar Así, 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 así todo el mundo Una mano en la cabeza Una mano en la cabeza Un movimiento sencillo ¡Ay, ay, ay! Un movimiento sencillo ¡Ay, ay, ay! Una mano en la sección ¡Bravo, Rodrigo! Una mano en la sección Para arriba Suavecito para abajo Renzo Para abajo Renzo Para abajo Suavecito para arriba Para arriba Vamos, vamos al corte Vamos al corte Un movimiento sensual Un movimiento misterio Ya estamos juntos nuevamente Hay que hacerlo Porque después Cuando uno es mayor Esa vaina se pone peor Sí, es verdad No, no hay que aprovechar La gente se ha asustado Y como acá nadie sabe eso Escuchen, acá nadie sabía Entonces yo sí le vi El hombro colgando Y Renzo como lo tengo acá Y no para allá Él pensó que era broma Que Rodríguez Claro, yo empecé Y me decía Por favor, jálamelo Para que regrese a su lugar Claro, porque a veces Yo solito puedo Tú sabes que a veces Me ha pasado por ejemplo Ya les cuento A veces me ha pasado Por ejemplo Que estoy conversando Así en un lugar Que estoy así con alguien Me apudio así en un lado Y ¡plac! Se me sale Entonces yo ¿Pero no duele? ¿Pero te duele? ¿En el momento duele? ¿O estás más preocupado De devolver el hombro? No, no tanto como vos Mira como estoy ahorita Pero hay que operar eso No La primera vez que me pasó La primera vez que me pasó No entendía nada Y me doy horrible Después aprendí a hacerlo práctico No, no, pero no te hagas No, no, no Hay que operar eso Sí, sí, sí La impresión Todos, todos Los camarones Jalen, jalenme Jalenme Aparte pensó Que le estaba dando las manos Para bailar Debe así Digo no Eso pensó Que le iban a secuestrar ¿Qué cosa? ¿Qué? Es surrealista Que me pase Y yo decía Manten a corte Y manten a corte Bueno, ese era un secreto Que tenía ahí Soy medio transformer Sí, ya me dijo Ay, Dios Sí, sí